Rindo mi corazón Como una ofrenda ante tus pies Te entrego lo que soy A ti maestro moldéame Yo soy el pavo El alfarero Hazme de nuevo Hazme de nuevo Hasta ver Te reguardaré Te adoraré Te adoraré Hasta ver Te fuere guardé Te adoraré Te adoraré Rindo mi corazón Rindo mi corazón El alfarero El alfarero Hasta ver Hasta ver El alfarero El alfarero El alfarero El alfarero Nuestro alfarero Nuestro alfarero Yo soy el pavo El alfarero 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 Gracias.